Con optimismo fue recibido en el Valle del Cauca el acuerdo de punto final que permitirá aliviar las finanzas de EPS y hospitales. La gobernación, el ministro, la superintendencia ha logrado que empiecen a salir soluciones como esta, que nos dan oxígeno a todos. Los recursos que llegan a nuestro departamento puedan también aliviar la situación de los hospitales públicos y que nos sigan dando ese apoyo como lo han venido dando desde la gobernación. Agradecerle a la gobernadora del Valle que es quien ha dado esta puntada para que el Valle del Cauca sea elegido. Desde distintos sectores se reconoce la importancia del proceso que se inicia para la llegada de recursos al departamento. La red pública porque se van a poder realizar pagos de cartera de vigencia anteriores o la misma vigencia de las EPS. Las EPS porque también van a tener un fortalecimiento en sus recursos y tercero los usuarios. Que el gobierno nacional se haga cargo del NOPOS y que no sea el departamento es una ventaja muy grande para todos los municipios. Con el acuerdo de punto final se espera que en octubre se cuente con las cuentas claras y que se inicie el pago de estos recursos.